La tormenta terminó Todo es calma, siento el calor Vuelvo a casa, aquí estoy Oyes mis pasos, escuchas mi voz Lejanas tierras mi cuerpo dejó Otros amores mi alma buscó No encuentro reproches, te veo reír Estaba muerto y he vuelto a vivir Padre, te canto Mi cuerpo se llena de ti Vuelvo a casa, mi alma te alaba sin fin Ya no hay más temores, confío en ti Señor de la vida Conviertes mis noches en luz Aunque lejos escapa Tus brazos me tiendes Hoy me has encontrado La tristeza deja su espacio a la paz Mi vergüenza desaparece en tu amor Aquí estoy Señor, esta es mi casa Tú me has encontrado Mi cuerpo se llena de ti Vuelvo a casa, mi alma te alaba sin fin Padre, te canto Mi cuerpo se llena de ti Vuelvo a casa, mi alma te alaba sin fin Reanima mis huesos, resuene tu voz Atrás han quedado Los días de esclavitud Tu hijo amado soy En tus brazos estoy Este es mi hogar Mi paz Mi alma te alaba sin fin ¡Gracias por ver el video!